La Secretaría de Obras Públicas del Estado de Michoacán, a cargo de José Juan Domínguez López, trabaja la conclusión de su programa de operativo anual POA para este 2016, con base al decreto de austeridad a fin de ejercer los recursos públicos de manera adecuada y eficiente. En cumplimiento a la instrucción del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, los titulares de las dependencias estatales se implementan medidas para asegurar que no vulneren las finanzas del Estado de Michoacán con subejercicios, desvíos o irregularidades en ejecución del presupuesto, afirmó el ingeniero Domínguez López. El funcionario indicó que se buscan alternativas para disminuir el gasto corriente de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán a fin de optimizar los recursos mediante el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y así evitar la duplicidad de acciones, pues éstas se orientan en responder las demandas más sentidas de las y los habitantes de Michoacán.